Hola mis amigos de toda Latinoamérica, los saluda Eric Gamio acá desde la convención GoPro desde Las Vegas 8000 personas, 500 compañías, 100 países juntos, es un sueño hecho realidad para muchísima gente el segundo año que vengo y es impresionante y lo que sí les podría decir de que todo lo que he aprendido acá es que la importancia de promover eventos es fundamental y este es un evento para promover trae a tus líderes al GoPro el próximo año, acá a Las Vegas, al Mirage es un evento que expande tu contexto como no te lo puedes imaginar como tú sabes la creencia es uno de los elementos y una de las bases más importantes para el desarrollo de tu negocio la creencia en tu profesión, en tu compañía, en tu producto, en tu equipo y acá cuando empiezas a ver a tanta gente, gente que ha ganado más de 100 millones de dólares en su vida en este negocio es, no no lo puedes creer, gente que tiene 15, 20, 30, 40 años haciendo Network Marketing es algo que en verdad no te lo puedes perder, te mereces estar acá el próximo año esto acá es algo que está cambiando la historia de multinivel mundial por la camaradería que se está generando entre compañías que lo cual tú sabes que es algo que yo fomento enormemente y vamos a hacer un evento, bueno ya he hecho un par de eventos genéricos en Bogotá y en Lima hace unos cuantos años y voy a ver cuando ya poco a poco empiece a encontrar justamente jugadores buenos de otras compañías que me puedan apoyar y si tú puedes ser uno, avísame porque quiero crear realmente otro evento, un tercer evento pero esta vez mucho más grande de Network Marketing genérico en Latinoamérica así que de repente me puedes ayudar maestros, los quiero un montón, los admiro un montón a todos ustedes por estar en esta profesión y nos vemos en Las Vegas el próximo año chau chau